vaya jessica ya encontró el vídeo que yo le dije que me buscara a ver no pongan desde el tracito porque aquí está donde mostramos el cuarto desde donde dormía es la llave a este el cuarto del chéleve del chéleve que está en 4k miren este es el cuarto que de 4k pereza el 4k lo venía a grabar andaba la andaba a la melisa hubiera invitado a la melisa chélea estamos demoliendo el cuarto no pero quiero el primero eso no vean los anuncios completos dile que se suscriban o jessica suscríbanse al canal y vean los anuncios completos miren por eso no tengo paciencia no mucho no vean los de vean los anuncios completos que por eso ganamos por favor miren miren así era el cuarto el chéleve miren no llegaba ni hasta aquí sino que llegaba hasta por aquí donde chéleve ahí llegaba miren así llegaba y aquí entramos adentro que es adentro ahí y miren qué feo miren el cuartito chiquitito de estrechito ve miren de lámina y una cama toda feya y miren 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 las láminas era era de madera todo y ahora no miren todo y no y aquí no había como se llama corredor pero ya que no había corredor no había corredor va al corredor hasta aquí le llegaba pero un corredor todo caído verdad ajá todo caído era ahí hay dónde estaba la pila porque la pila delecita y quintal te haذا lo vas a llamar la melissa porque ella fue la a tra tama de la melissa canal como era la lámina y en el cambio miren le he dicho lagamita La lámina más que todo Ajá, cabrón La parte de afuera ¿Ves? Shhh, caen callado la mujer llamada Melissa Canal A ver Su llamada será completada No tiene saldo No tengo saldo No, me ha gustado bloqueado No, juele contesta No, shhh Melissa Canal Que le ha puesto Melissa Canal ¿Por qué era el canal? No No Vamos a invitar aquí Sí, porque fue la primera que estuvo con nosotros No, primero fui yo No ¿Vos ni porque eras primo venías aquí? Ayudarla Su llamada será aquí Ay no, no contestó Por WhatsApp llamarlo Bueno, entonces aquí ya Las chicas ya están haciendo el chimol Chimolito rico Para hacer la carnita asada Todo De todo De todo ¿Cómo vamos a ir Mari? Oigan Mari ¿Ya vio esta casita que bonita está? Claro, pero de bonita Mira Hasta aquí llegaba, mira el cuarto De aquí hasta aquí Solo una cama estaba al fondo Y era suelo Era lámina Era madera Era feísimo Pero mira ahora, gracias a los suscriptores Y por eso estamos aquí nosotros Haciendo esta carne asada Para entregar cuentas Y ya inauguración Inaugurándola Por eso que estamos todos sentaditos aquí Sí Ah sí Y allá es donde vamos a hacer la carne asada Chef ¿Cómo vamos ahí Chef? No, no Ready ¿A quién? ¿A quién le habíamos dicho también? ¿Qué? No Llévalo un plato carne A la chiquita Y para que lo diga Ya le dijimos ¿Estás atrasado? ¿Estás atrasado? Ya pasé donde ella hijo Sí, porque no ella no lo va a dar fiado No, ya pasé y le dije Mira, necesitas No, ella nos dio las tortillas pues Las tortillas Ella nos dio Ajá Aquí ahí la llevamos, ¿verdad? Claro Vaya Vaya Ahora necesitamos unos mascones Para ir a lavar la pastilla Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nia María? Yo bien Muy bien Sí Qué bueno hombre Mira que Aquí estamos porque Venimos ya a inaugurar la casita Estamos muy felices Yo me siento muy pero muy feliz Yo también me siento muy contenta también Ah, ¿se siente contenta? Sí Mire que yo venía caminando Le estaba contando a su esposo Y me quedo parado allá viendo Terminada la casa de atrás Qué bonita se le ve de atrás a usted la casa Qué chula Qué cambio O sea, yo veo el cambio Que los suscriptores Bueno, gracias a Dios Y después a los suscriptores Que le pudieron hacer a la casita Sí Bien bonita Ajá Bien Bien grande también Bien grande Bien amplio Bien diferente ¿Se acuerda que antes por aquí llegaba el techo? Y que ahí lo tocaba uno y nada que así recto Y no que todo caído ¿Verdad? Estaba bien fea la lámina Ajá, la lámina Ajá, la lámina Y que estaba Que estaba casi Se le entraba agua Cuando llovía, se le entraba el agua Sí, se entraba el agua Y caían gotas también Gotas, a veces cuando estaba durmiendo Ahí entraban las gotas Porque estaba como estaba rota la lámina Sí, yo me acuerdo Miren, yo más que todo Por eso les puse mucha importancia a ustedes Porque yo Cuando mis papás no teníamos nada Créanme que Yo me recuerdo Que yo me despertaba a ver A las 10 de la noche cuando llovía Y cariño estaba dormido Pluc, en la mera panza Me cayó una gota Y tanta gota Todo mojado pues Y yo pensé que yo me había ameado Pero no Son las gotas que le llegan a uno Al agua está culpable Y yo dormía ¿Qué pasó? Al agua está culpable Y vos te orinabas No, me como crees No El agua era No, en serio Pero que incómodo se siente Estar durmiendo Con que el agua le esté cayendo a uno Es cierto Se siente muy A mí también dormía ¿Así dormía también? Sí Pero una vez que hacía yo Una cacerola me ponía aquí Mira Ajá Que cayera a la vuelta Así de aquí Ajá No, pues sí Pero Pero te digo que Esa vida sí Y usted ni a María Nunca le tocó Algo así Porque le caeran gotas ahí Usted la despertaba Y no la dejaban descansar tranquilamente A veces A veces A veces No caían gotas Ajá De la lámina De la lámina de arriba ¿Verdad? Pues sí No, yo me acuerdo Que es bien Bien, pero bien complicado Ajá Bueno Entonces Ha llegado el momento Donde Creo Que voy a entregar Cuentas Vamos a entregar cuentas Para ya quedarnos De último solo disfrutando Con carnitas Niña María ¿Será que Puede venir su esposo? También Vaya Chele Póngame tres sillas ahí ¿Qué? Tres sillas me pone ahí Chele Allá estaban las otras tres Ahí juntitas Chele Donde van a sentar usted Su papá Ahí Medio Dice Vaya Para esto Regresamos Siguiente video Donde vamos a entregar cuentas